¡Bien está Antonio Carlos Santos! Son seis de la América dentro del área centro pasado. Llegaba de atrás Alfredo Tenatoya Farfán. El disparo se va a un lado. Arremetiendo fuerte las águilas de la América. En este arranque de partido aquí la repetición de la acción. Como viene el rebote a cargo de Guillermo Huerta quien pelea el balón. Y de atrás Farfán en el disparo que va a un lado de la portería de Pablo Larios. Excelente principio de este enorme partido por el campeonato mexicano. Aquí una equivocación y este tiro. Y ahí está el primer gol del partido. Luis Roberto Alves Sague está metiendo el primer gol en esta final. Arranque tempranero de parte de las águilas de la América. Al minuto dos del partido vean ustedes. Pablo Larios pierde totalmente la brújula. Luis Roberto Alves Sague le roba el balón. Lo cruza. ¡Gol! ¡Gol de la América! Y el marcador se mueve rápidamente en un infantil error a cargo de Pablo Larios. Quería tocar a Esparza. No vio a Sague. Y Sague vuelve a madrugar. Consiguiendo un importante gol que coloca arriba a la América en el marcador. De un gol por cero. Adrián Camacho listo para cobrar. Son seis de la América en busca del remate. El rechace a cargo de Duana insiste Antonio Carlos Santos. Filtrando Antonio Carlos Santos llega Hermosillo. ¡Gol! ¡Gol de Hermosillo! Falló Héctor Esparza y llegó Hermosillo barriendo tranquilamente el balón al fondo de la cabaña celeste. Veamos la repetición de esta acción del segundo gol americanista. Antonio Carlos Santos está centrando. Aguanta perfectamente Hermosillo. Esparza, finta, Pablo Larios. Y llega perfecto Carlos Hermosillo. Reencontrando el gol en la gran final. Y consiguiendo colocar el marcador dos goles por cero. Cruz Azul quiso jugar al filo de la navaja. Y Edgardo Fuentes es el hombre que no sincroniza. Y aquí viene Patricio Hernández listo para cobrar muchas fintas. Finalmente hace el envío buscando abrir ahí Narciso Cuevas. Encontrando el espacio Cruz Azul. Dispare. ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! Está anotando el gol. El equipo de Cruz Azul por conducto de Porfirio Jiménez. El número nueve de Cruz Azul aprovechando ahí el hueco. Espera bien. Le cae a su perfil que es el perfil izquierdo. Y termina por echar el balón hacia adentro. Ahí está el movimiento a cargo de Cruz Azul. La filtración por conducto de Duana. Y cómo llega perfectamente al remate Porfirio Jiménez. Girando, tocando, desnivelando. Y batiendo en la salida de Adrián Chávez. Es el gol que está acercando al equipo Cruz Azul. Justamente cuando el árbitro está sirvando ya el final del primer tiempo. En el cambio que hasta el momento se ve en la formación de la máquina. Edgardo Fuentes tocando la pelota. Romero saca centro. ¡Gol de Cruz Azul! El Cruz Azul viene de atrás y está empatando el marcador. Este es el gran escenario y aquí está la repetición de la jugada. El toque a cargo de Edgardo Fuentes. Llega bien por la derecha. Romero saca centro. Y Narciso Cuevas y anticipa a Juan Hernández. Y en remate de cabeza manda el balón al fondo. La repetición. El pase desde el fondo de Patricio Hernández para Edgardo Fuentes. Trasaron la cancha con los pases respectivos. Hasta que al final el centro que remata Cuevas de esta manera. Aquí está la jugada. Abriendo por la punta de la derecha. Explotando bien la zona. Y un anticipo muy bueno. El corte a cargo de Edgardo Fuentes. Sale rápido la defensa de Cruz Azul. Sale y hace una buena jugada. El portero sale. Ahí va la pelota al centro. Y está desviando Esparza. Y penalti. Hubo mano. El árbitro no señaló justamente el punto de tiro penal. Cuando Sague hace la magnífica jugada. La defensa de Cruz Azul salía. Aquí está la repetición de la jugada. Ahí está la mano de Esparza. La pelota que tiene que estar aquí. Ya no llueve. Ya no. Pero hay mucho lodo. Donde se ha colocado el balón. Así es. En ese sector del área. Aquí viene el árbitro. Se coloca el juez de línea también. Silve el árbitro. Santos en carrera. Santos. Gol. Perfectamente bien tirado. El penalti por conducto de Antonio Carlos Santos. Esa es la repetición. Esa es la repetición. Engañando totalmente al portero Pablo Larios. Se lanza Larios decidido a la izquierda de él. La pelota va al otro lado. Sin duda alguna un penal muy bien ejecutado por este hombre. Que se ve sereno al momento de la ejecución. Manda el balón al área. Va cerrando. Adrián Chávez despeja así. Tena complementa la acción. Arias insiste para Cruz Azul. Se queda la pelota ahí para Narciso. El balón al área. Hubo mano. Cuando botó la pelota hubo mano de Narciso Cuevas. Aquí está el bote y ahí está la mano. La acomodó con la mano. Aquí el árbitro Edgardo Codesal Silva al final. Termina el partido. El partido de ida. De la final del campeonato mexicano de la primera división. Del torneo de liga. El América está sacando una ventaja. Este es el encuentro número 73 de todos los tiempos que aquí arranca. Cuando Patricio Hernández recibe el primer foul. Marcado por el árbitro del partido José Antonio García Ochoa. Saliendo con la pelota Héctor Esparza. Pedro Duana se le va. Pero Raúl Arias alcanza a recobrar para abrir por la punta de la derecha. El pase de Armando Romero. Llega al fondo. Atrás Raúl Arias. La defensa dominando Cristóbal Ortega. El hombre que dispara los balones importantes. Da para Carlos Hermosillo. Trompicando se saca la pelota para Luis Roberto Alves. Que tiene buen claro por la punta de la derecha. Se acerca para la marca el Cruz Azul con dos hombres. Suelta para Juan Hernández. Le persigue Fuentes. Alcanza a dar el pase. Pelota para el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Juan Hernández en una jugada bella! Muy limpia. Muy clara. Muy nítida. De pases completos de uno al otro. Mientras el Cruz Azul no alcanza la pelota. Le mandan un pase perfecto. Lo ubican frente al arquero. Y justamente en la salida de Pablo Alario. Los Iwasaki y Juan Hernández anotan este importantísimo gol. Gran jugada. Sobre todo por la forma como Sague se quitó la defensa. Tocó a Domínguez. Domínguez hizo la pared perfecta con Juan Hernández. Y tocó en el momento que salía a Pablo Alario por abajo para conseguir esa anotación. Y usted escuchó la explosión de júbilo de los aficionados americanistas que salieron a agitar las banderas. Tiene la pelota Cruz Azul en su cambio de juego para Héctor Esparza que ahora ha cambiado de laterales. Por lo menos Héctor Esparza se viene al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo también está Arturo Álvarez. Al ver probablemente que el América está atacando con hombres de punta. Narciso Cuevas tiene la pelota abre por la izquierda. Cecilio de los Santos es rebasado. La tiene Armando Romero. Centro templado en remate. ¡Gol! ¡Gol de Patricio! Patricio Hernández da un soberbio testerazo. La clavada para este centro fenomenal. Centro pasado a segundo palo. Había dos opciones. Y estaba justamente ahí al frente Guillermo Huerta. Pero la pelota es tocada por Patricio Hernández. Que mete el cabezazo letal. ¡Ahí! Justamente a primer palo. Inalcanzable. Uno a uno marcador. No sale la pelota. No sale la pelota. Se fue en banda el momento de mandar el centro. Pero Cecilio de los Santos tocó la pelota. Y va a córner por la punta de la derecha. La va a centrar Patricio Hernández. Enfrente Gonzalo Farfán. Obliga al centro. Obliga al centro. Arquero no sale. Tiro a tres. Viene Santos. Ya por el lado derecho está Hermosillo. Ahí va la pelota. Hermosillo la tiene. Tiro. ¡Gol! Y vean al público aquí en el Estadio Azteca. Salen las banderas del América después de tanto sufrir. Muchos de los que están aquí en el Estadio Azteca. Los americanistas. Hasta que Hermosillo con precisión de Villarista. Al pase de Santos. Aprovechando el contraataque. Y Santos hace un magnífico pase. Entre Hermosillo. La prende. La esquina. Y la manda al fondo. Y el América concretando en el momento más importante. Cuando el árbitro sirve al final. El América campeón. De la temporada 88-89. Y aquí está el momento. Con lo cual concluye nueve meses de esfuerzo. Nueve meses de entrega, de lucha y batalla en el terreno de juego. El América campeón de la temporada 88-89. Este es el trofeo que acredita al América campeón de liga en la temporada 88-89.